...a lo largo del tiempo por todos sus ciudadanos, y no sólo la que realiza alguno de sus sectores, o la cumplida en algún periodo determinado de su existencia. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. Nos dijeron por sobre todas las cosas que ser honesto era importante, que ser responsable era importante, que dedicar con esfuerzo todos los días a la tarea específica de cada uno era importante. Allí hay un registro en video, más postales del viaje de Ginés. Esto en un contexto muy difícil, ¿no?, en términos sanitarios para la Argentina. Hace seis años que yo no compro un dólar, porque todos ganan la fundación, y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace seis años que no ceden, a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Pasaron seis días desde que la presidenta Cristina Fernández puso en funcionamiento este hospital René Favaloro en Rafael Castillo. Sin embargo, seis días después podemos ver perfectamente cómo esta inauguración por cadena nacional y mostrando el candidato presidencial del oficialismo es un hospital fantasma. La fundación tiene la asistencia médica, es decir, el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 230 camas, donde atendemos a toda la comunidad. Y sin duda es así, a toda la comunidad. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García y me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. A toda la comunidad. No hay un vacunatorio, fue una situación puntual. Prácticamente el hospital está terminado, no lo quieren abrir, no quieren invertir en los pobres. Esa es la verdadera realidad, es eso. Nosotros somos un gato para ir. ¡Salud el ministerio! ¡Salud el ministerio! ¡Salud el ministerio! Acá tenemos otro visitador que procede a la paciente. Otra de usted, ¿no? Sí, sí. ¡Salud el ministerio! ¡Salud el ministerio! ¡Salud el ministerio! Crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. La revolución del orden, sin la explosividad anártica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. Cuando se había hablado con mi hermano y me decía, ¿qué más te va a pasar? Y le decía, no te preocupes que ya estoy preparando para cuando venga la invasión de los platos voladores. Los que han destrozado esto no cayeron en un plato volador. Más allá de que algunos hablan de invasiones alienígenas yendo a la cordillera. Hemos creado un ambiente donde las normas legales presiden la vida de la república. Donde todos son medidos con justicia. Donde todas las instituciones del país son respetadas. Todas, sin excepción. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra fraternidad y para todos los hombres del mundo que es el habitar del suelo argentino. Yo también le pido a la sociedad que no se crean todos los que le dicen en la tele. Nunca más, por favor, porque... Porque decir la verdad es un principio del periodismo. Y parece que algunos se han olvidado. ¡La presidencia! ¡La presidencia! Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. ¡Tregala Pfizer! ¡Quiero la Pfizer! Lo único que le digo a nosotros es que seamos frontal con la sociedad. Digamos que tenemos una pistola en la cabeza. Digámosle la verdad, pero no le digamos, va a crecer esto, va a pasar lo otro. El presidente debe tener algún premio especial por mentiroso. Porque con la caradurez que dice estamos bien, está bajando la inflación, hay más empleo. La idea de la igualdad entre los hombres siempre vivió en él. Pero con esta condición no son los hombres ni las mujeres seres iguales unos a otros. Amemos la política, la política no es mierda. Ellos son mierda. Tenemos todo enmargado, que nos investiguen, que nos vengan. ¡No voy a ir a declarar, Martínez Giorgi! ¡Me tengo que en el orto la declaración! ¡No voy a ir! Para un granadero, es un honor formar parte de este regimiento, porque hablar de los granaderos es hablar de San Martín. Un estadista sanmartiniano, federal, peronista y absolutamente formoseño. Nuestro gobernador, el doctor Gilding Fran. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pides que no te ame así.